Más allá de esta vida Más allá de esta vida He venido He venido Desde un mundo lejano Sumergido en un tiempo sin tiempo Desde un espacio Fuera de este espacio Me vi correr en la noche La tarde caía Y vi tu rostro Aparecer En mi visión interior Y luego corrí a buscarte Y al descubrirte Supe que eras tú Alguien tan amado Alguien que empecé A reconocer Alguien que empecé A recordar Más allá de esta vida Más allá de esta vida Yo he venido Y desde entonces Has venido Girando en mis ojos Y yo he venido Girando en tu estrella Jugando asombrado Descubriéndolo Descubriéndolo todo Corriendo por bosques Llenos Llenos de mariposas Más allá de esta vida Más allá de esta vida Alguien que empecé Y yo he venido Hacemos un primer beso Primavera Más allá de esta vida Más allá de esta vida Alguien que empecé Más allá de esta vida Más allá de esta vida Que dicha que encanto Tus ojos se vigilaban Más allá de esta vida Más allá de esta vida Jugando asombrado Descubriéndolo todo Desde todo el canto Desde todo el canto